Hola y bienvenidos a un vídeo de unboxing de Counter-Stra... de Hearth... Overwatch Un vídeo de unboxing de Overwatch en el que voy a abrir 20 cajas Y... 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 y ya está Voy a abrir cajas, nada más, no voy ni a jugar al juego, solo voy a abrir cajas Suscribíos para más vídeos de calidad Y aseguraos de dar like y compartir este vídeo para que el resto del mundo vea como abro estas 20 cajas Y... y ya está, nada más Solo voy a abrir 20 cajas Y... tendré a gente que solo por el hype que ha generado Overwatch en los últimos meses Va a venir a mirarme los vídeos, me va a dar pasta Y con esa pasta voy a comprar más cajas Y con esas cajas voy a recibir más visitas Y con esas visitas voy a recibir más pasta Y voy a entrar en un bucle de... lucrativo de la hostia Porque... entre los sobres de Hearthstone Las cajas de Counter-Strike Global Offensive Y las cajas de Overwatch Hay... un cojón y medio de youtubers que se están forrando sin hacer nada Es que para mí que no están jugando ni al juego De hecho hay un youtuber No diré el nombre por respeto a él O pondré el link si eso Que ni juega al Counter Tiene 5 horas jugadas Pero ha abierto como 190 cajas Casi 200 Con cuchillos que luego las ha vendido Y... y... y esas cajas no las ha comprado él Las ha comprado con el dinero que se ha sacado de Youtube Es... triste Yo lo digo... yo lo digo en serio Joder... otra caja... Gris, gris, azul, gris ¿Qué pasa? Que solo me va a salir gris, gris, azul, gris Me cago en Dios Ah, bueno Gris, gris, azul, azul Menos mal, eh Me cago en... A ver Gente, en serio No vale la pena ir a mirar a un tío Como abre cajas Directamente Quizá alguno estáis aquí Yo... yo sé que voy a poner un thumbnail Que se notará Que es un clickbait Y no un clickbait de... Quiero que cliquen Un clickbait de que veréis que es... Un vídeo satírico ¿Vale? O sea... Yo no entiendo con la gente que quiere ir a ver a alguien abrir cajas Entiendo... Que vayáis a ver a alguien que le ha tocado un cuchillo y a ver cómo reacciona Hay vídeos... hay recopilaciones de reacciones de cuchillos ¡Eh! De cuchillos de counter Y yo me he reído Hay reacciones muy buenas Y genuinas Y te partes Pero he visto vídeos Con 3 millones de visitas 3 millones de visitas De un pavo que literalmente abre 20 cajas del counter En 6 minutos 3 millones de visitas Al pavo lo habéis forrado Por gastarse Lo que van 50-60 dólares en cajas Al tío lo habéis amortizado La puta case opening Es que es... Triste La situación en la que está el juego Es triste Oye, ¿me va a tocar algún amarillo o no? Gris, gris, azul, gris Joder, macho Básicamente he subido 21 niveles Sin abrir una puta caja Solo para hacer este vídeo Para... Digamos... Reclamar... No... Gritar al mundo tampoco Es una especie de... 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 Sabes, al mundo Me parece muy triste Como esta situación ahora Con lo del case opening Los sobres del Hearthstone Es muy triste Que estéis apoyando Que yo entiendo Que seréis fans De ese youtuber Y que os hace ilusión Ver que le toca Y que no lo toca Puedo entenderlo Pero 3 millones de visitas En un case opening YouTube se está yendo A la mierda Es... SIDA Y sinceramente Yo cuando veo vídeos De case opening Como no tenga algo Sabes, en plan de que Yo que sé Case opening Me toca Cuchillo carambit De la hostia Quizá voy a verlo Porque digo Quiero ver la reacción De ese pavo No me ha tocado Ni una amarilla Eso Yo quizá voy a ver El vídeo de ese pavo Solo para ver su reacción Y ya está No voy a ver Como abre 20 cajas Y nada más Pero parece que El resto del mundo No opina eso El resto del mundo Ve un thumbnail Que sale un cuchillo De la hostia Y el vídeo pone A por el carambit No sé qué No sé cuántos Y en el vídeo Ni sale el carambit Claro Yo he puesto Que iba a poner el carambit Pero los clickbaits Que se traga la gente Es muy triste Yo sinceramente Creo que La situación es triste A mí me da un cáncer Cuando veo lo que hay en YouTube A mí Mira cuando empezó El tema de los gameplays En YouTube y todo eso Me hacía gracia Me acuerdo que yo siempre Pensaba lo de Hostia cuando tengo Un buen PC para grabarlo Voy a subir a gameplays A punta pala Y la verdad es que No estoy subiendo tantos Que me gustaría Y me alegro Porque aparte De los 3 o 4 youtubers Típicos Que suben momentos Con sus amigos Que son momentos Que hacen gracia Que dices Hostia Eso vale la pena Suscribirse y mirar Seguramente tendréis El típico colega Que también sube algún vídeo Con 4 tonterías Jijijaja Y eso también está bien Es bueno tener amigos Que van subiendo contenido Aunque no sea Una calidad de la hostia Son momentos con amigos Eso vale la pena Compartirlo con otra gente Si tú quieres Pero Cosas como Case opening Mi madre reacciona A un vídeo de Overwatch Que esto se apoya Hay un vídeo Que es un pavo Que pone a su madre Se pone en la webcam Y graban como reacciona Su madre Mirando el vídeo De Hanzo y Genji En Overwatch El de Dragones gemelos No sé como se llama En español Y creo que ese vídeo Tiene millones de visitas Yo Digo desde aquí Que nadie me roba la idea Voy a coger una webcam Voy a poner a mi gato Y voy a hacer un vídeo Que se llame Mi gato reacciona A Dragones gemelos De Overwatch Y lo más gracioso Es que seguramente Es que si pongo A monetizar el vídeo Al cabo de una semana Cuando vuelva Me voy a encontrar Que tengo 300 euros En la cartera Porque la gente Se aburría Y ha dicho Vamos a ver Cómo este gato Reacciona Al vídeo de Overwatch Sinceramente Youtube se está Yendo a la mierda Yo ya era Consciente de ello Vale O sea Yo ya sabía Que El contenido De Youtube Se estaba yendo Un poco A lo que es Tirando para abajo Vale Y me daba igual Yo tengo Mis 4 o 5 Youtubers favoritos A los que estoy suscrito Y soy feliz Pero Sinceramente Yo creo Que Está en la mano De nosotros Los usuarios El intentar Evitar este tipo De comportamiento Vale Si veis un vídeo De un case opening Y es bueno O sea Comenta cosas interesantes Vale Es algo didáctico Entre comillas De Pablo De por qué vale la pena Abrir caja Yo he comprado esta caja Por tanto Porque me sale rentable Porque no se que Porque bla 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 Si va explicando estas cosas Ya tiene Su significado ¿No? El vídeo Pero cuando veo Vídeos de chavales Que si Que se han gastado su dinero Lo que tu quieras Me la sopla Pero yo cuando veo Vídeos de chavales Que abren cajas Y solo Ves como dicen A ver que me toca Ay Casi me toca A Dragon Lord Vamos a probar otra vez Ay Casi me toca otra vez A Dragon Lord Vamos a probar otra vez Bueno pues me he quedado sin cajas Bueno pues Muchas gracias Dadle like Y suscribir Yo veo estas cosas tío Y te juro que me entra un coraje Le doy al botón de dislike Del tirón Eh Y yo tengo vídeos Que dan el doble de sida O sea No os preocupéis Que yo soy consciente de ello Y me parece perfecto Que si la gente Considera sida mi vídeo Le den al dislike Pero cuando veo Estas cosas en Youtube Te juro Que Me da tanto coraje Que Sale Mi shitposter De dentro de mi Y se alza Y digo Tengo que poner mierda Tengo que poner sida Que tengo que escupir En este vídeo Y me metes ahí Soltando mierda y basura Continuamente En la sección de comentarios Y es triste ¿Vale? Pero es que lo siento mucho Este tipo de vídeos Me revientan Es Es como Yo conozco gente Y no voy a ponerme Ni a mi mismo ¿Vale? Por el tema de De Lego y tal No voy a ponerme ni a mi mismo Poner ejemplo de otros colegas Tengo colegas En un grupo de Facebook Que suben Sus jugadas De League of Legends De Battlefield De Call of Duty Da igual Son jugadas buenas Merecen visitas Y quizá tienen a lo largo del mes 500 600 visitas ¿Sabes? Y se lo curran ¿Sabes? 1080 en HD Editaje de la hostia Música bien seleccionada Momento perfecto Del play de la hostia 600 visitas Y va un pavo Que se abre 20 cajas Y le saca como 500 veces El número de visitas Que tiene él Es triste La situación en la que estamos Ahora El case opening Es triste ¿Vale? Así que Por favor Si veis este tipo de vídeos No los apoyéis Reportadlos Y dadle dislike a este Si queréis tal Ah Y suscribiros para vídeos De más calidad Como este Y Y Ahora un play Mola un cojón y medio Mola un cojón y medio